La barra de aldefungus son no moles, no hand plants, no grabs, no no complies, no trucos que deslicen en el piso si tu oponente popea el truco. Hagámoslo limpio, hagámoslo justo. Esto es barra de aldefungus y nada más habrá un ganador para que Dios tenga piedad en su alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!